Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Nick Meadow. Yo soy Pop Machir. ¿Qué pasa? Gente linda, gente bella. Vamos, ya para este momento tenemos que tener más de 20.000 suscriptores. Entonces, gracias a todos ustedes. Gracias por su apoyo, por su amor. Un saludito para toda nuestra gente de Latinoamérica y nuestra gente que nos ve también en Europa. Los amamos, las amamos en Norteamérica también, en Estados Unidos. Y yo quiero lanzar un saludito de aquí hasta Bolivia, al señor Alejandro Gandarillas, que siempre nos ve y nos comenta por ahí y que pidió saludito. Entonces, estamos salvándolo por acá. Saludos para el viejo Alejo de Bolivia. Alejo. Nos morimos por conocer Bolivia. Normalmente todo Suramérica, España, también México. Bueno, Sudamérica coma España. España, como México, pues como que nos hacen parte tanto Suramérica. Y Centroamérica, bueno, el caso todo el mundo, pero Bolivia especialmente. Mucha gente volvió activa. Vamos allá, vamos allá. Y bueno, esto no lo han pedido mucho, Jun y Lenny Tavares. Algo bien interesante, Jun, que había estado fuera del panorama bastante tiempo. Lo hemos visto este año en un par de canciones. Hay colaboraciones, sí, colaboraciones. Y bueno, desde Cuatro Babies no sonaba tan duro, pero parece que volvió al ruedo. Él tuvo un tweet que se llamaba Confía, Confía. 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 Bueno, miremos a ver días lluviosos con emoji de sombrillita. Y lluvia. 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 De Golden Army. Esa es. Hay que decirlo. La intervención tipográfica del tratamiento no se siente tan güey. Aquí está. Está regular. Está, está, no está tan bien ejecutado. Sí, la verdad es que no. Ese es Lenny, ok. Este es Lenny. Ché, eres más asesínte, man. Y que el televisor se quede rendido. Tú olvídate de salir del cuarto. Chimba, bro. El Viznado Sango. Sí. 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 Cuatro, ención. Yo pensé que iba a entrar en reggaetón, la verdad. Sí. Y no. Yo sí pensé que era un trap. Eso es muy R&B, ¿no? Eso es muy R&B. R&B, sos. Y pues, o sea, como que al principio la... Como que la métrica de Jun así más aceleradita, yo dije, eso está muy interesante. Pero igual sigue estando interesante. O sea, el beat está muy chévere. El beat está muy anglo, ¿no? Sí. A ver. Chimba, como entrarle ahí. Después de con altura, este tipo de marco de gafas se puso un poquito... Sí, ya lo he visto por ahí en varios videos. Sí, no, así quedarle a Balvin que se volvió ya un... Un trendsetter. Un trendsetter. Personas que imponen modas. Y pues fue pucha. Hemos visto ya esas gafas en varios artistas ya después de... Muchos viejitos por ahí. De Balvin, la verdad. No, 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 no. Me gusta mucho este verso de Jun. Tiene como una consistencia por lo menos en la narrativa. Como cuando habla de la semana y el rollo. Tiene un flow diferente. Extrañamente tiene un flow diferente. Bastante extraño de escuchar hoy en día. me recuerda un poco obviamente es diferente me recuerda un poco a Plan B Plan B tiene sus canciones suavecitas en las que hay unos flows parecidos claramente Jun tiene como un color de voz un poquito más más fácil de escuchar porque pues las voces de los de Plan B siempre son voces mucho más fuertes muy bien como con el perreo fuerte y pues suena muy bien esto, como que me recuerda a este parque olvídate de salir del cuarto acuéstate relájate que quiero que me lo hagas el día entero el día entero es que en los días yo no se me da con llamarte no sé tal vez será baby que extraño verte sin más la niña me tengo muy duro quiero curarme si el amor es lo más que yo disfruto hacerte se está se está tirando sus pasos Lenny o sea ya cada vez lo vemos bailando más si pues hay una cosa que nos decían y que la gente nos regaña es como que no Lenny pero venía bailándose un montón pero hay que decir que los videos que nosotros habíamos visto de Lenny antes eran más perfis y no tanto baile por lo menos personalmente nosotros seguro yo bailando un montón de tiempo pero siento que hasta apenas como que ya se está terminando de como que se está terminando de desenvolver ese papel y como de acostumbrar a la gente un poco lo vimos mucho en la de micro TDAH ¿no? total la de demasiado tarde que ambos bailaban y eso fue bien cool porque creo que no se había visto así como un video de dos cantantes bailando y bueno esto está bacano bueno continuamos adriana 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 canción súper súper grande que ese Alex Rose pero para mí eso fue lo que a mí me puso en mapa en el mapa Lenny Tavares, yo no lo conocía antes de verdad, interesante una cosa que quiero decir también para toda la gente es que resulta que yo también soy artista y estoy haciendo música y en enero me vengo con nueva música hecha por nosotros tres, porque a pesar de que yo soy el que canta somos un equipo, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal de Nick Mellow aquí les voy a dejar en un comentario piñado desde mi canal, para que vayan y se suscriban y también un link en la descripción porque el otro día va a estar bueno, ¿sí o qué? va a estar bien duro, vamos a sacar mucha música y bueno, queremos que la gente vaya y se suscriba en enero empezamos, enero sale tema entonces ahí les dejamos para que estén activos uy que buen verso es de una u otra forma durísimo ese verso de Lenny un flow renovado de Lenny, ¿no? como que está probando cosas diferentes sí, digamos, ha mantenido un poco lo de las referencias que pues ya se está volviendo como parte de marca de Lenny pero este flow está muy duro la verdad, me gustó mucho muy bien, Lenny esta canción esta canción me parece a mí que expone como muy bien o sea, la verdad no estoy tan familiarizado con Jun pero me parece como que expone muy bien lo que trae cada uno a la mezcla ¿sí? como que vemos a un Jun mucho más melódico y a un Lenny más rítmico y con cosas que ya habíamos visto antes de Lenny pero pues como con un flow renovado renovadito, renovadito con elementos nuevos muy buen verso de Lenny nice de salir del cuarto acuéstate relájate que quiero que me lo hagas el día entero el día entero y es que los días lluviosos me dan con llamarte no sé, tal vez será, baby, que extraño verte tú eres la medicina ya quiero curarme si el amor es lo más que yo disfruto hacerte es que los días lluviosos me dan con llamarte no sé, tal vez será, baby, que extraño verte tú eres la medicina ya quiero curarme si el amor es lo más que yo disfruto hacerte oye, hermano lo tuyo y lo mío se convierte en un nuevo climático las estrellas siempre andan montado, bebé las estrellas eran Jun All Stars bueno una cosa que quiero decir esto va para nuestra playlist de Trap Riff Joder Madre Juice WRLD Trap 2020 Trap 2020 es que es que está compleja donde estamos conmemorando la muerte de Juice WRLD uno de los trappers pues más importantes que ha tenido la escena en los últimos años que pues lastimosamente murió murió hace poco no, hace prácticamente una semana desde que está grabando este video a causa de percoceno le dio un paro cardíaco estuvo duro pero bueno afortunadamente tenemos a Jun y Alan Itabares que van para nuestra playlist de Trap 2020 porque hicimos unas playlists en Spotify para ustedes pueden encontrar la playlist aquí en un link en la descripción para que vayan ya mismo los usuarios de Spotify y la escuchen vayan que allá hay musiquita bien chill el trap no, hay buen trapcito hemos curado bastante la playlist como para que las personas se las oyen la puedan abrir de corrido hay cosas bien interesantes con las que se van a encontrar y van a descubrir hay bastante hay de todito un poco en esta playlist pero la hemos curado la hemos curado bien bien sobre todo como música que sea muy chévere de escuchar pues porque las playlists a uno le gusta dejarlas puestas y la cosa entonces pues ahí tenemos sus temitas a ver si acaba esto bueno, a ver ya no falta mucho jun era el trap capos ¿cierto? trap capos jun el all star ¿te acuerdas? jun el all star si trap capos trap capos muy interesante yo quiero empezar dando comentarios diciendo que me gustó mucho la canción tiene un beat bien interesante un beat de trap muy cercano al R&B con interpretaciones bastante acertadas y correctas por parte de los dos me gusta lo que aporta Jun me gusta lo que aporta Anita Bares se siente que hacen una unión y entre los dos forman una gran canción no es como en otras canciones que se pisan entre artistas y que suena como medio raro me parece que cada uno pone su sabor y eso es muy interesante doy una mención especial para Lenny Tavares por el palabreo que se tiró un gran flow está renovándolo haciendo cosas nuevas Lenny digamos que por excelencia había sido mucho más melódico siempre aquí lo vemos más métrico y eso es bien importante como verlo atacando el palabreo y sobre todo verlo haciendo cosas nuevas y diferentes sobre todo porque con todo el asunto de los Avengers todas las personas que estamos expuestos al asunto del dinero urbano pues hemos estado altamente expuestos a muchas canciones con intervenciones de Lenny entonces pues es chévere verlo hacer cosas claro cosas distintas en tanto en términos de métrica interpretación y colaboraciones bueno voy a comenzar con los comentarios pues yo estoy dando muchos comentarios así aquí ya acabamos y número no pues ya voy a acabar estoy diciendo entonces que finalmente la canción la aporta al catálogo de los dos la aporta las cartas de ambos el video me parece que es un video proficiente es un video que funciona no está nada al otro mundo hay unas transiciones que me parecieron muy raras y cosas que se ven como o sea no quiero decirlo feo pero si se ve como como medio amaterra en algunas transiciones se ve extraño por ahí adelante hubo una de Lenny que hace como así que es muy extraño entonces el video pudo estar mejor creo que es un problema más del tema de dirección y pues nada es un video más performático que cualquier otra cosa entonces quiero darle una calificación a la canción de 9 la canción me gusta mucho es una gran canción pero al video quiero darle un 7-5 me parece que le falta un poco en términos de ejecución y edición nada que ver con el equipo pues de trabajo de John ni de Lenny Tavares si no es más como un aspecto de lo que se ve en el video por ahí ya bueno muy chévere yo estoy bien de acuerdo contigo tengo que resaltar que la interpretación de Lenny en este tipo de canciones ya lo vimos en Nena Maldición en esta demasiado tarde y ahora en Días Lluviosos es bastante buena como en ese trap R&B me parece que es un territorio que se ha estado ganando y que le funciona muy muy bien con su voz incluso en la misma canción esta de difícil que sale hace poco que pues es un poco más R&B que reggaetón aunque tiene Dembow va muy bien la voz de Lenny realmente y los flows de él como que funcionan muy bien con ese tipo de ambientes entonces me parece que es como Lenny se puede volver como ese R&B como el referente de ese R&B urbano de alguna forma y ya se lo está ganando entonces desde ese lado tengo que aplaudírsela que nos falta obviamente ya de Lenny pues su tema solo mucha colaboración mucha cosa genial obviamente todo lo que ha hecho pero si hace ya falta pues ver un tema de él solo una apuesta que esperemos que venga ya probablemente este año no fue pero esperemos que enero del 2020 y él ya ha captado también si no Lenny en este momento tiene un spot muy importante que hemos venido hablando en los últimos videos y realmente ha logrado como cautivar una audiencia bien fiel a sus canciones a lo que está haciendo mucha gente nos ha pedido de hecho esta canción por el mismo Lenny mira mira esa transición esa era la que yo decía si como esos y eso estuvo pero eso sí es a propósito si eso está hecho a propósito entonces en cuanto a eso la canción me gusta mucho si de acuerdo contigo tal vez el coro me falta como como que al final no habría sencilla melódica o alguna cosa como para para a verle un poco más de puntaje pero lo va a dar un 9 a la canción porque al momento me parece muy buena muy soñable y moderna como bacana pues el video si de acuerdo contigo me parece que todavía le hace falta como algo aunque es un video como proficiente que lo va a cumplir con lo pues sí como con lo que se hace sentir la canción acompaña de alguna manera de una buena forma el sentimiento de la canción y eso me parece que es poderoso dejando un poco de lado esos aspectos como un poco de ejecución y técnicos que tal vez nos terminan de resolver del todo me voy igual que tú por el video un 775 bueno yo 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 no tengo mucho que agregar a mí la canción me parece que es una canción chévere me gusta mucho el ambiente como ese ese asunto como medio R&B trap me parece y tiene unos sonidos que son como muy muy retro como del asunto anglo del R&B como no sé si es de los 90's y eso me parece chévere traerlo al asunto urbano latino hoy en día entonces pues yo a la canción le voy a poner un 8 me parece que un 885 está bien es una canción chévere muy disfrutable que queda muy bien en una playlist y que le funciona muy bien al catálogo de los dos particularmente a lo que dice a Lenny como en ese camino de posicionarse como un artista de este tipo ambiente sensualoso pero como romanticón dulce pero con picante y el video el video me parece que tiene cosas de producción muy bonitas tiene sus fotogramas chéveres su asunto de de los desenfoques y esto me parece que está bien pero hay hay unas cuestiones que hacen sentir el video como un poco barato y hay que decirlo tiene unas cámaras lentas forzadas de cuando no sé cuando no se graba mucha edición sí como cuando no se graba a los suficientes frames pues para los que no sepan cuando uno quiere hacer una cámara lenta le toca grabar a más frames por segundo para poderlo poner lento y cuando eso no se hace pues la cámara lenta se ve artificial se ve falsa no se ve fluida y este video tiene varias tomas así en cámara lenta sí en especial que las tomas lentas por un videoclip son siempre esenciales la gente no se da cuenta pero en todos los videoclips hay tomas lentas un montón sí y y sí siento que por unos detallitos o sea porque yo siento que hay cuestiones en fotografía que están muy bonitas en iluminación en el set los desenfoques pero sí siento que que faltó un poquito para que el video se viera lo suficientemente prolijo como pues se lo merecen ambos artistas y pues bueno eso sería yo creo que lo que yo tengo para decir y la calificación para el video yo le voy a poner un un siete un raso bueno igual lo importante no es lo que decimos nosotros sino lo que piensan ustedes así que ya mismo dejen acá sus comentarios sus opiniones ¿qué más? y si le gusta denle like si no le gusta denle like pero lo importante es que nos dejen siempre su opinión en los comentarios siempre los estamos leyendo identificando de dónde son qué artistas les gustan para tirarles siempre un saludito y pues bueno recuerden que desde enero vamos a lanzar nueva música en el canal de Nick Mello para que vayan ya mismo a suscribirse aquí en el comentario opiniano vamos a dejar el enlace para mi canal para que vayan ya mismo se suscriban y se reporten y nada los amamos él es Poemachine él es Search yo soy Nick Mello y fue un placer estar con ustedes en un nuevo capítulo de Animal Life